La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Arzobispo de Puebla ora por maestros y alumnos. Archidiesis de Puebla envía ayuda. 370 años de la presencia del Oratorio de San Felipe Neri. Venta de artículos franciscanos. Colecta de catequesis. Vamos con la información. Arzobispo de Puebla ora por maestros y alumnos. En la Basílica Catedral de Puebla, el arzobispo, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, hizo un llamado a la generosidad, especialmente en estos momentos en que nuestros hermanos de la Sierra Norte de Puebla sufrieron pérdidas de cosechas y viviendas por el paso del huracán Grace. Monseñor comentó que es a través de Cáritas que el arquidiócesis de Puebla que se está enviando ayuda a diferentes comunidades afectadas. Por esta razón, nos invitó a ser generosos y a realizar donaciones a dicha fundación, que es el organismo de caridad de la Iglesia Católica, resaltando que lo que más nos acerca a Dios es el ser caritativos y hermanos con nuestros semejantes. En otro tema, Monseñor elevó una oración por los maestros, alumnos y padres de familia, que el pasado lunes iniciaron clases presenciales y también los exhortó a tener en cuenta todos los cuidados de prevención de contagio. Arquidiócesis de Puebla envía ayuda. En la madrugada del pasado 28 de agosto salieron de las instalaciones del Banco de Alimentos las primeras unidades de carga de 3 y media toneladas cada una, para llevar la ayuda a los damnificados del huracán Grace. En este primer envío llegaron a las comunidades de Jicotepec de Juárez y Coetzalán, desde donde también ayudarán a otras comunidades más lejanas. Se enviaron productos de primera necesidad como alimentos, agua embotellada, láminas, cobijas, colchonetas, ropa, medicamentos y papel higiénico. Caritas es el organismo de caridad de la iglesia y agradece a todas las personas que se han sumado para que puedan llevar la ayuda a donde se necesita. Aún hace falta ayudar a más personas y otras comunidades, por lo que se realizarán más envíos. Si usted desea hacer algún donativo en especie, lo puede llevar a Caritas de Ocesana, en la 13 Sur, 1701 Barrio de Santiago. Teléfono 222-211-7330, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. O si está en sus posibilidades y desea hacer algún donativo económico, lo puede realizar a Fundación de Beneficencia Privada Caritas. 370 años de la presencia del Oratorio de San Felipe Neri. El pasado 28 de agosto, los padres filipenses dieron gracias a Dios con la celebración de una solemne eucaristía por los 370 años de la presencia del Oratorio de San Felipe Neri en Puebla. Felicitamos a los padres de esta comunidad por su gran trabajo en la evangelización y apoyo al clero poblano. Venta de artículos franciscanos. La causa del Beato Fray Sebastián de Aparicio tiene a la venta artículos religiosos. Si a usted le interesa adquirir alguno y apoyar la causa de canonización del Beato, puede acudir al Templo de San Francisco, ubicado en la 14 Oriente, número 1009, Colonia Centro, en un horario de atención de lunes a viernes de 9.30 de la mañana a 6 de la tarde. Colecta de Catequesis. La dimensión pastoral de la Catequesis del Arquidiócesis de Puebla da a conocer que este domingo 5 de septiembre se realizará la colecta de la Catequesis, la cual tiene como objetivo apoyar solidariamente las obras de la nueva evangelización y la Catequesis a nivel diosesano y parroquial, para que juntos como iglesia se siga construyendo el reino de Dios, siendo alegres discípulos y misioneros del Señor. La alegría del amor. El decanato de Santa Teresita, el niño Jesús, que pertenece a la zona urbana, nos invita a participar de una serie de reflexiones que consta de nueve charlas sobre la exhortación apostólica a Maurice Letizia, en la cual el Papa Francisco escribe sobre el amor en la familia. Las ponencias están siendo impartidas por medio de la plataforma Zoom. Por los sacerdotes que integran el decanato mencionado, dichas reflexiones darán inicio a las 9 de la noche y cabe resaltar que son gratuitas. Para más información e inscripciones debe llamar a los números 2224-11-1601 o 2226-708796. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.